El Parque Simón Bolívar es el receptor y vivienda actual de una especie animal conocida como langostilla. Atacarla puede incrementar su reproducción. La Universidad Nacional ha estado alerta de esta especie desde el año 2005, que estuvo en un lago artificial en Briseño, Cundinamarca. La langostilla llegó legalmente a Colombia por el Valle del Cauca. Se cree que llegan por personas que tenían estos organismos en acuarios, un reto que tienen las autoridades ambientales es entender su capacidad de adaptación, por lo que se debe estudiar de manera integral. La erradicación de esta especie invasora en muchos países ha sido completamente imposible debido a que estos organismos disponen de estrategias para sobrevivir. Al verse atacada la langostilla hembra juvenil, puede empezar a poner huevos indiscriminadamente para reproducirse y defenderse. Cuando detectan algún tipo de amenaza, como por ejemplo la disminución drástica de la población. Por su experiencia, la profesora explicó por qué las tenazas podrían causar incidentes, en especial en las zonas arenosas en donde suelen jugar los menores. Las lagostillas pueden salir del lago y desplazarse por tierra y las areneras es un sitio ideal donde ellos pueden cavar y ocultarse. Las tenazas son su mecanismo de defensa. Si usted llega a ver uno de estos animales, además de informar a la Secretaría de Ambiente, tenga en cuenta lo siguiente. No capturarlos ni manipularlos, ya que pueden tener microorganismos que eventualmente pueden ser nocivos para la salud. La langostilla es originaria del norte de México y Lusiana en Estados Unidos. En Colombia, a pesar que desde la Universidad Nacional se han adelantado reuniones con varias entidades, aún no se concreta un manejo específico para esta especie invasora. ¡Gracias!